Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. ¡Ay! Listo, empezamos bien. ¡Qué pena! Eso es por tuitear tanto. No, mentiras, mentiras. ¡Qué pena! Mira, me alegra mucho estar acá. Uno podría empezar a hablar muchas cosas, pero acá la idea es inspirarnos. Y me alegra mucho saber que tengo buenos amigos acá. Está Jorge Mario, Nicolás Arismendi, que he estado por ahí hace un segundo, el señor Roldán, vieja data y muchos amigos. Pero básicamente lo que quiero hacer acá es que abramos la mente un poquitico y va a haber una descarga de información, y va a haber un bombardeo de información que puede ser muy asustadora al principio, pero al final termina siendo clave para inspirarnos. ¿Quién podrá salvarnos? Buena pregunta, ¿cierto? Y empecemos con esto. ¿Cuáles son esas sensaciones con las que día a día nos despertamos? Hay momentos en que son sensaciones buenas, alegría, emoción, vitalidad. Yo me despierto y la sensación de alegría y emoción y vitalidad es cuando veo a mi hijo. Y ya, ese momento es distinto. Pero, me suele pasar esto y creo que a todos también. Esas sensaciones también no son tan buenas. Son sensaciones de preocupación, de dolor, de mucha incertidumbre. Y no crean que soy emo. No. No, tranquilos. No va por ese lado. Sino que el tema pasa por algo que es intrínseco en todos nosotros. Y que la sociedad ha construido a lo largo del tiempo. Y eso es muy sencillo. Y es que estamos un poquito neuróticos. Todos, todos tenemos un componente de neurosis. Lo ha creado la sociedad. Y básicamente esa neurosis es porque nuestra mente y corazón se vuelven ambivalentes. Pasamos de emociones a racionalizar un montón de cosas en las cuales el asunto no es tan bueno. Entonces, oscilamos entre lo bueno y lo malo. Permanentemente. Y eso pareciera que no es tan bueno. Porque a la larga es algo fisiológico y también es mental. Nos construye una angustia. Una angustia colectiva. Una angustia colectiva que no nos gusta mucho. Lo que pasa es que hay razones para sentirla. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar las cosas de una perspectiva distinta. Esas razones existen. Miren esto. Miren esta imagen. O sea, no es el metro de Medellín en unos años. Uno podría creer que sí, pero no. Transmilenio, no. No, esto es en la India. Y esto es muy disiente de algo que pasa. Es que somos 7.200 millones de personas las que habitamos en este mundo. Esto es una foto de Sao Paulo. Una favela al lado de un barrio residencial. La frontera es un muro. La frontera es una calle. Eso causa angustia. Y si miramos las proyecciones, la angustia es cada vez mayor. Para el 2050, se calcula en la proyección demográfica que vamos a llegar a 9.600 millones de personas. De las cuales 6.300 van a estar concentradas en las grandes ciudades. Eso es para que nos dé un poquito de angustia. Va a ser medio caótico. Pero también pasa esto. Y es que nos estamos comiendo el capital natural de la tierra. El 52% de las especies han disminuido en un 52%. Y eso nos ha llevado a que hoy en día necesitemos uno y medio planetas más para suplir las necesidades de consumo que hemos creado como sociedad. Si somos juiciosos, lograríamos bajarla a una. Pero no. La proyección da para que en el 2050 necesitemos tres planetas. No conocemos otros plantas tierras. O sea, tenemos uno solo y ya vamos en uno y medio. Y eso pasa porque no hemos logrado equilibrar algo que es clave en el mundo de los negocios. Se llama la triple cuenta. Y la triple cuenta es esto. Equilibrar lo social, lo ambiental y lo económico. Creamos bienes de consumo de forma desmedida. Estas estadísticas salen de este sitio web en el que en línea, gracias a un algoritmo, empieza a calcular qué se ha hecho. No lo tengo actualizado al día de ayer, pero esto está actualizado a mitad de año. Cantidad de bienes. Creamos bienes de consumo de forma desbordada. Y pasa porque estamos siendo prisioneros de un ritmo completamente vertiginoso. Y eso es consecuencia de algo que yo llamo ismos. Y para mí unismo es sencillamente la interpretación de esto. El capitalismo. Cuando se cae el muro de Berlín, el mundo bipolar se acaba. Dejamos de pensar en que alguna de las dos potencias iba a apretar el botón. Ya no estamos entre una guerra entre Occidente y una guerra Oriente. Esos temores equilibrados pasan a ser esto. Un espacio multipolar. Un espacio donde la mente de nosotros tiene que ampliarse. Y más que un territorio físico, se amplía creencias. Y por eso aparece el terrorismo. Aparecen cosas como la lucha. La lucha de civilizaciones. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen teóricos. Y esos teóricos empiezan a decir, mire, ya no vamos a luchar por el que tenga más misiles. Ya no vamos a luchar por el que tenga más posición económica. Vamos a luchar por unas creencias. Y eso está pasando en el mundo. Y el problema de eso es que esas creencias empiezan a volvernos tan, 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 tan duros. Tan duros con nosotros mismos. Que empiezan a acrecentar las desigualdades. Hoy, esto nos da dolor. Esto da dolor. Esto sí que da dolor. Y esto lo incluí ayer. Lo mandó un gran amigo, Ignacio Vidal, de Social Lab. También emprendedor. Y es que un tercio del mundo no puede tirar la cadena del sagitario. No puede. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Es la pregunta. Y tener una necesidad básica, suplir una necesidad básica. Pero también otro ismo es esos modelos que están cambiando. El socialismo ha cambiado. Y se ha empezado a abrir a otra perspectiva. Y ese modelo socialista cambia. Y ahí está el ejemplo de China, claramente. Está el ejemplo de Cuba, en su variación. Y otros que no entienden las cosas. Y esto es demasiado disiente también, frente a la forma en que pensamos. Entonces, se le da una ventaja grande al capitalismo. El socialismo empieza a cambiar. Y ahí empieza a pasar algo. Y empieza a pasar algo. Que si empezamos a mirarlo holísticamente, vemos que termina marcado por algo que es otro ismo. Y es el virtualismo. Señores, el Big Data es el nuevo mantra. Estamos generando datos y datos y datos. Y una de las emociones grandes que tenemos en este momento es, vamos a ver si nos convertimos en Trendy Topic. Vamos a mirar cuántos datos podemos meterle y meterle y meterle y meterle. Y meterle y meterle a la nube, al espacio, para que esos datos después nos lleven a construir. Es una maravilla. Es una maravilla. El día que sepamos procesarlos bien y sepamos aprovecharlos mucho más, va a ser una maravilla. Porque todo esto significa, y otra serie de ismos que hay, pero que por tiempo no los podría tener acá, pues todo esto significa más información. Estamos inmersos en un mundo de información. Significa más posibilidades de generar comunicación atractiva, empática, que genere vínculos, y centrada profundamente en lo humano. Profundamente en lo humano. Pero también significa más consumidores. Todos asidos de respuesta. ¿Y quiénes trabajan acá en mercadeo? Levante la mano. Los que trabajan en mercadeo. Tengamos presente que cuando hablamos de consumidor, hablamos de esto. Cambio. Todo el tiempo. El cambio está prendido. Es real time. El consumidor de hoy cambia en real time. Y el cambio nos condiciona en el mundo que vivimos. Hoy lo que estamos pensando, en media hora puede ser distinto, mañana puede ser distinto. Y eso nos condiciona es porque necesitamos un mundo con transparencia. El mundo exige transparencia. Antes el gran hermano nos miraba. Hoy nosotros miramos al gran hermano. Yo puedo mirar al gran hermano. Y el mundo busca libertad. Busca libertad. Y mentalmente nos empezamos a condicionar. Yo quisiera acá estar en esta charra con la camisa por fuera o haberme venido de tenis y medias, pero no puedo porque estoy en la empresa. Entonces, yo también quiero buscar algo de libertad. Esto no fue en vano. Cuando estos personajes, estas personas, iguales a ustedes, iguales a mí, dicen que ya no hay nada más de esperanza, encontraron la libertad. Y pasa todo el fenómeno de la primavera árabe. Y eso significa mucho. Y la primavera árabe se nutrió fue del virtualismo. Y logran estos personajes convertirse en el personaje del año. Porque cambiaron. Bono, digo esto algún día, no soy un crítico anticorporativo de mal humor, pero no se puede dar limosna a los pobres con una mano y con la otra tener agarrada su mano, en su garganta. Pero también, entonces, empezamos a encontrar esas herramientas que nos ayudan y que exige el mundo. Y ustedes, que acá hay cantidad de emprendedores y personas que trabajan con el tema de innovación y que estamos en este momento en un centro para la innovación y por la innovación, pues lo sabemos muy bien. La innovación es un más bien. Peter Drucker se tira en todos y dice simplemente esto. Marketing e innovación es el objetivo de los negocios. De ahí para adelante, todo es costos. Todo es costos. O sea, que tenemos que pensar de forma innovadora. Y pensar de forma innovadora es ser incrementales o ser disruptivos. Básicamente. Y no creer que el mundo no se puede evolucionar con innovación. Claro que sí. Claro que sí. ¿Estamos llenos de cuñados creativos? Sí. Pero estamos también llenos de innovadores. Entonces, ahí hay una gran ventaja. Y hay que innovar donde más hay necesidades por resolver. Y eso es claro. Eso es claro. Estamos pensando en innovación para los negocios o estamos pensando en innovación también para impactar sobre lo social, para impactar sobre lo ambiental. Ahí es donde hay que empezar a mirar la innovación holísticamente. Y nos encontramos también con la oportunidad que nos brinda el mundo por todo lo que pasa de actuar en masa. Hoy somos capaces de unir fuerzas. La co-creación es la fuente de inspiración. El crowd es la fuente. Y es muy chévere eso. ¿Por qué? Porque nos mezclamos un montón de personas generacionalmente. Hoy, el de acá es capaz de tener una buena discusión con el de acá y romperle paradigmas. Porque eso es, en parte, la libertad que hemos logrado. Y esa libertad pasa por esto. Pasa porque el mundo ya no tiene fronteras. Wikileaks puso de manifiesto que no puede haber fronteras. Puso de manifiesto que hay cosas que no pueden ser secretos. Porque los secretos normalmente son secretos del poder. Son secretos de poder. Y los secretos de poder son un peligro. Entonces, vemos todo ese panorama y es un panorama complejo. En fin, ¿quién podrá salvarnos de esa angustia? Y acá viene, digamos, esa parte esotérica de mi mensaje, pero que yo creo que tiene validez y es que nosotros mismos somos los que nos salvamos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como personas, sabiendo todo lo que sucede, tenemos la posibilidad de exigir, exigir. y exigir es la herramienta que nos puede llevar a querer que haya más compromiso por parte de los gobiernos, las marcas, las empresas, los vecinos, más compromiso de todos, de todos, con el planeta, por ejemplo. Nos lleva también a exigir honestidad, que no nos digan mentiras y si le están cagando, que no lo digan, pero que no nos vean la cara. Y eso lo queremos hacer, eso queremos, eso queremos, exigir honestidad. Esto hace parte de una de las declaraciones en el Dieselgate de Volkswagen el año pasado. el CEO de Volkswagen salió y dio una declaración netamente corporativa, estamos enfrentando un problema, tenemos unos vehículos a los cuales se les detectó un dispositivo y ese dispositivo efectivamente tergiversó las emisiones y por consiguiente contaminamos un poco, estamos asumiendo el problema. Eso es corporativo y eso suena muy bonito y suena completamente preconcebido, a la luz de nosotros los que tenemos el poder de exigir, pero este personaje que es el equivalente al CEO en Estados Unidos de Volkswagen dice la cagamos por completo, hemos sido deshonestos y eso lo vamos a arreglar. Esto es algo que nosotros por lo menos queremos para liberar culpas, pero también queremos exigir, necesitamos exigir perdón que alguien haga lo que los gobiernos no hacen, que alguien rompa, rompa con las ineficiencias del Estado, con las externalidades que no dejan progresar a las sociedades, porque en el momento que hay esas externalidades y cuando hay esas situaciones es que se construye inequidad y nada más triste y más doloroso en la vida que la inequidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la capacidad de exigir a las marcas, a las personas, a las empresas, a alguien que sea agente de la transformación y que trabaje con los gobiernos o incluso los sustituya. Richard Branson, que Laura Chico lo mencionó ahorita, pues dice simplemente y es muy diciente, las marcas son el nuevo gobierno. Entonces, los que trabajamos en el tema de marcas, los que trabajamos en el tema de mercadeo, los que vemos negocios, los emprendedores, ¿qué estamos haciendo con nuestras marcas? ¿Les estamos dando propósitos o no? ¿Cuáles son las tesis sociales, ambientales o innovadoras de nuestras marcas? ¿Para qué? Para poder hacer lo que muchas veces esperamos que el gobierno haga y no lo hace. O sea, no somos los redentores y las marcas no van a ser los redentores, pero sí pueden ayudar. Pero también queremos exigir que nos liberen de la culpa. Necesitamos que nos ayuden a sentirnos bien con nuestro comportamiento. no queremos que opriman al que piensa diferente, no queremos que se opina al que tiene una tendencia sexual distinta a la que yo tengo. Ahí es cuando queremos que las personas, las marcas nos den respuestas. Si encontramos respuestas a esas exigencias es porque encontramos puntos de conexión. Puntos de conexión míos con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con todos y empezamos a crear algo muy potente y esos puntos de conexión se dan también y convergen en que esos otros han sentido esa misma angustia porque todos nos despertamos por la mañana y nos sentimos o felices o nos sentimos tristes. ¿Quién se sintió hoy triste por alguna razón? Con toda la sinceridad del mundo. Hoy. Nada, sin miedo. ¿Quién se sintió feliz? Hoy. por alguna razón. ¿Dónde está la oportunidad de conectar a los que no soy y nos sentimos tristes por alguna razón con alguien alegre? Si nos conectamos es porque estamos pensando en necesidades que tenemos que suplir. y por eso les acabo y por esto les acabo de decir eso es porque hay algo entonces por dentro que nos tiene que motivar a la acción nos tiene que motivar a hacerlo y ahí me acuerdo claramente de Simon Sinek lo conocen ¿quién conoce a Simon Sinek? Nadie levante la mano hombre sí perfecto ahí es cuando me acuerdo de Simon Sinek y Simon Sinek con una herramienta completamente sencilla que la planteé en un libro que se llama Star With Why nos dice la herramienta se llama el Golden Circle no pensemos de afuera hacia adentro pensemos de adentro hacia afuera y pensemos el porqué cuál es la motivación que yo tengo en la vida cuál es el noble propósito que yo tengo en la vida si eso lo descubro cómo lo voy a llevar a cabo cuál va a ser el proceso para yo avanzar y va a haber un resultado y ese resultado simplemente va a ser un qué este es mi caso este es mi caso este es mi Golden Circle salgo de acá imprimo esto y lo meto en la billetera para que me acompañe a toda parte pero también lo tengo en la mente y es uy esa diapositiva salió mal vamos a ver si bueno básicamente es el porqué me mueve a mí en la vida ese porqué es porque yo quiero hacer las cosas bien y quiero exigirme hacerlo bien es lo mínimo que puedo hacer por el mundo si yo hago las cosas bien va a ganar la sociedad va a ganar el planeta van a ganar van a ganar los negocios voy a equilibrar esa triple cuenta que nos tiene un poquito angustiados y como lo voy a hacer que camino voy a tomar yo para hacerlo pues actuando y voy a liberarme de las preocupaciones que no me dejan que no me dejan muchas veces y me tengo que liberar y si soy capaz de liberarme voy a esto voy a tener una consecuencia y es que voy a poder dar todo lo que yo puedo hacer y es un convencimiento personal y ese convencimiento personal es la pregunta que yo les hago ¿cuál es ese noble propósito que tienen ustedes en la vida? ¿qué los mueve? ¿qué los inspira? ¿qué los lleva a avanzar? a mí me lleva ese noble propósito a dar todo lo que yo pueda hacer a veces funciona a veces no funciona pero desde mi convencimiento estoy haciendo las cosas bien entonces mi propuesta inspiradora es que ese noble propósito empiecen a construirlo el que esté hoy medio con la cabeza uff hagas estas preguntas ¿cuál es su historia? ¿quién eres? ¿a quién le importas? ¿qué te hace único? ¿qué te hace único? descomodícese descomoditícese así como se le dice a los guerrilleros desmovilícese a nosotros descomoditicémonos y esa descomoditización nos puede llevar a encontrar el porqué responder esas preguntas y encontrar ese noble propósito es la posibilidad y la forma más barata de salvarse a uno mismo porque es la posibilidad de tener motivos para exigirle al mundo cuando yo soy alguien puedo exigirle al mundo cuando yo siento que tengo un corazón vibrando puedo exigirle al mundo y eso me va a permitir a mí y construir junto con otros en esos eslabones en esas conexiones que creemos hacer más con menos hacer más para la gente y hacer más para la sociedad y el planeta y sencillo nos liberamos de esa angustia hacemos catarsis y es que el cambio ya empezó y es el momento preciso y propicio para liberarnos de esa angustia porque estamos haciendo parte de un momento único para desarrollar nuevas ideas hoy el mundo es más emocionante que antes y nosotros somos los artífices por medio de esa liberación de seguir haciéndolo emocionante porque hay miles de personas dispuestas a acompañarnos y ese cambio junto con esas personas dispuestas a acompañarnos nos puede llevar a lo que Spike Lee el cineasta el director de cine definió claramente como do the writing haz lo correcto muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!